El diputado Henry Ramos Salud y presidente del Parlamento, cuando le otorgó el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño para que postulara al secretario y subsecretario, este durante su intervención no realizó una postulación y por lo tanto la mayoría de los diputados de oposición procedieron a votar a favor del secretario y subsecretario propuesto por esta fracción parlamentaria. Es por ello que está la diferencia por parte de los diputados de la fracción oficialista y de los diputados de la oposición sobre lo que fue la elección del secretario y subsecretario. Es parte del reclamo que hace el jefe de la fracción oficialista, Héctor Rodríguez. María Alejandra. Lo que retomamos para ustedes, lo que hacen en el Parlamento de Interior y de Debates es que una vez que se elija al secretario y al subsecretario de esta nueva directiva, procede entonces el jefe de fracción, que en este caso es el diputado Julio Borges. Bien, hay una situación irregular en la directiva del hemiciclo por parte del diputado Juan Reques. Por favor, mantengan el orden de la sesión y ocupen sus respectivas curules.